Pero por ejemplo, una pregunta podríamos hacernos fácil. Hoy ven ustedes muchas, digo mujeres, porque me parece que es lo más frecuente de ver, mujeres con lesiones por artritis reumatoidea deformante gravísima, o es una cosa que se ve menos. Daría la sensación de que es una cosa que se ve menos, ¿no? Pero esa deformación cubital que la persona no puede ni siquiera dar la mano ni agarrar el bastón con una formidable debilidad de todo el complejo muscular de la mano, esa cosa me parece que es como... Exactamente. Me parece que como que va cayendo desde ya, que cada tanto aparece en el consultorio de una persona con eso, porque le dio proteínuria, le dio hematuria, le dio algo a lo largo del tiempo, los analgésicos, los fallos renal, como los motivos que ustedes quieran. Pero me parece que esos procesos inflamatorios tan evidentes y conocidos en esas enfermedades me parece que van a tender a controlarse. No sé qué sucederá con las infecciones y con... Eso me parece que también debería controlarse. Y esas otras enfermedades como la fibra mediterránea familiar y todo, A ver, nosotros vimos muerte por esto o muerte por esto, en pacientes, por ejemplo, que tenían que fistulizaciones importantes intestinales, que lo vieron paréntesis humanos excelentes, pero no pudieron resolver, y abscesos intestinales, y vimos directamente muerte. Es decir, me parece que las infecciones se van a terminar de... van a tener menos impacto, las enfermedades reumáticas podrían llegar a tener menos impacto y probablemente vayan apareciendo otros procesos inflamatorios que no conocemos y que no terminamos de tener definidos y que vayan siendo la causa de esta cosa. Pero como primer dato de esto, sí transmitimos la posibilidad de... de tener diagnóstico de amiloidosis por la biopsia, con los elementos de siembra, con el rojo congo y la birefrigencia, y por ahí la posibilidad de pensar en un... en una inmunosquímica o en una homofluorescencia para la amiloidosis a... para tratar de diagnosticar eso. Digo como para acercarlo y hacer lo posible, porque también cuando tenés el paciente con amiloidosis encima te falta todavía el paso grande, y esto sí, de un punto de vista pedagógico me parece importante, que es identificar el tipo. Estos son los dos pasos importantes en la amiloidosis. Primero pensarlo, ubicarlo, encontrarla, biopsiar y decir, bueno, tengo un tejido que tiene amiloidosis. Y después pasar a lograr identificar, cerrar o aprender algo sobre el tipo. ¿Sí? ¿Tengo otro comentario? Bueno, avancemos un cachitito más sobre esto. Vamos entonces de nuevo con el diagnóstico fácil, con el diagnóstico más evidente, que es lo primero que vamos a tener nosotros en una biopsia renal, lo que es una de las formas más fáciles de sacarnos. Primero, este material que estamos diciendo, a celular, que ocupa el espacio glomerular. En las tinciones de PAS, PAS negativa. Tiene pobre contenido y sí otros tejidos fibróticos lo tienen. En las tinciones de metenamina, sucede lo mismo. Es negativa en ese sentido. El segundo paso es tener una adquisición con rojo combo y la confirmación con E. Como dijimos hasta recién, las dos formas más frecuentes de aceptación del riñón por amiloidosis es la amiloidosis A.L. y la amiloidosis A.A. que recibe en computados. La amiloidosis A.L. es esa forma oncohematológica, esa cadena, esa producción de un clonal, de una molécula que no tiene chances de metabolizarse y que produce glucidio. Usa en una enorme cantidad de los casos con compromiso renal, es muy fuerte el compromiso renal y muy frecuente. Muy frecuentemente tiene proteidurias de muchísimo impacto y eventualmente está asociado al mieloma múltiple, pero no estamos hablando ni vamos a referirnos a la amiloidosis que puede estar asociada al mieloma, sino a la amiloidosis A.L. en sí. Y ahí cuál es el diagnóstico o la metodología diagnóstica más importante ahora para la amiloidosis A.L. De nuevo la inmunofluorescencia, pero cuando uno lee, se hace poco en la Argentina, lamentablemente, en anatomía patológica, pero cuando uno lee estadísticas de biopsias o biopsias o reportes de biopsias o papers de biopsias renales, vieron que una de las cosas que se incluyen obviamente son las cadenas livianas, ya sea capa o labia. Y la inmunofluorescencia es la extinción de las cadenas livianas, capa o labia, en el tejido. Y esa quizás sea una de las principales formas diagnósticas para este caso, para la amiloidosis A.L. La amiloidosis A.L., como ustedes y como se les decía en los libros viejos, puede ser por la cadena capa o por la cadena labia, que esa ahora vamos a identificarla bien en donde está, pero existen las tinciones para esto, motivo por el cual uno debe encontrar exclusivamente una de las dos. El grueso de las intumoglobulinas tiene ambos y repartidas de manera igual, motivo por el cual cualquier glomerulonefritis debería tener la cadena capa y la cadena lambda a nivel glomerular si tiene, por ejemplo, depósito de IgG, porque tiene las dos. Cuando es exclusivo, podemos avanzar en el diagnóstico en este sentido. Entonces, amiloidosis A.L., de nuevo, una alteración de esa pequeña proteína que vamos a terminar de identificar ahora bien cuál es, es una enfermedad silente, el diagnóstico temprano es fundamental para el tratamiento, y aquí sí me gustaría hacer una diferencia con el mieloma múltipo. El mieloma suele ser una enfermedad, las formas de afectación del riñón en el mieloma, recordamos siempre esta riñón de mieloma, que es una nefropatía por cilindros, eventualmente el síndrome de Fanconi, que es otro trastorno tubular, pero esas son las dos principales formas de afectación. ¿Qué implica el mieloma? El mieloma es una entidad oncolomatológica con una alta carga celular y con una alta carga de su producto clonal, que son las inmunoglobulinas. Con una alta carga celular, en general el mieloma, y con una alta carga clonal de su producto clonal, como son las inmunoglobulinas. Por eso, en el proteinograma de alguien con mieloma, es absolutamente frecuente que encontremos una banda monoclonal. Es muy frecuente para nosotros encontrar un proteinograma prácticamente normal, con los componentes típicos del síndrome nefrótico en un paciente que tiene amiloidosis. ¿Por qué? Porque la amiloidosis es un problema del clon B. Es un pequeño clon con poca carga celular, pero tiene muchísimo peligro. Y esto se manifiesta en cosas grandes. Por ejemplo, el mieloma tiene una médula ósea donde tiene un 10% de plasmositosis. La amiloidosis, como ya en unos tipos, no tiene plasmositosis. El mieloma en el proteinograma suele tener una banda monoclonal. La amiloidosis la puede tener en el caso de que el paciente exprese caída de filtrado y no tiene pérdida. Pero si todavía tiene función renal normal, por ahí no tiene a ese nivel eso. El mieloma puede tener procesos observables. Por ejemplo, una tumoración mielomatosa que se da de general en la médula. Esto en general no tiene esa carga celular y tiene muchísima toxicidad ese producto. Este es el concepto para nosotros más interesante de transmitirlo. Un paciente con amiloidosis tiene una pequeña cantidad de un producto clonal, de una cadena liviana, pero que tiene una fortísima toxicidad. Una fortísima toxicidad. Y ese es el principal mecanismo. Esa pequeña cadena liviana, en concentraciones bajas, pero con mucha toxicidad, que produce el daño en el otro órgano que principalmente se afecta, que es el corazón. La insuficiencia cardíaca asociada a la amiloidosis, el proceso cardíaco que está en la amiloidosis, está dada por esa toxicidad tan importante que tiene. Entonces, como idea, un proceso clonal, clonal B, de la cadena liviana exclusivamente, que tiene la característica de ser amiloidogénica, quiere decir que no puede digerirse y que es congofílica y que tiene mucha toxicidad, por más que tenga una carga baja clonal del producto y celular. El 10 al 15% de los mielomas pueden tener una amiloidosis asociada y en general son mielomas secretores. ¿Y con qué cosas podemos nosotros seguir a esto? Una cosa muy importante y una generación muy frecuente es el BLP o la troponina. ¿Por qué? Porque suelen tener muy frecuentemente afectación cardíaca y es una de las moléculas que está en el diagnóstico y que es muy interesante de seguir. El PRO-BNP y la troponina, que son cosas de PRO-BNP menos, pero la troponina, la troponina introsensible, la que existe también para el infarto, que relatan muy bien el mal momento clínico y la mejoría del momento clínico. Obviamente las proteínas en orina, pero este es un punto importante, no es fundamentalmente albúmina, pueden tener albúmina de acompañamiento, pero lo que van a tener más importantemente es proteinuria de Benzellons, que es la proteinuria típica de la sobrecarga de producción. ¿Y esto qué significa? Que probablemente, o que es muy importante, tipificar las características de las proteínas urinarias. Intentar tener, no solo una cuantificación de las proteínas, el lipstick, recuerden todos, que mide albúmina exclusivamente, sino eventualmente, cuando uno empieza a sospechar estas cosas, tener o un inmunoelectrofobotenograma de sangre seguro, una inmunoelectrofobresis de sangre si es posible, y una inmunoelectrofobresis de Benzellons. Y ahora vamos a avanzar sobre esto, que son las cadenas livianas que deciden. Este es un anticuerpo normal, común, que como ustedes recuerdan, tiene el hiribroso de las estructuras, y esta es la cadena lima. Tiene la cadena pesada, tiene la cadena liviana, y con este componente, y en esta parte es que se da la especificidad para todos los tipos de antígenos que se puedan, que en general, contra los cuales actúan los anticuerpos. Esta cadena liviana es la que se soltaría y producida sola, y extraída sola, es la que produce el daño en la amidoidosis. Si el paciente, estos son valores de cadenas CAP y de cadenas lambda, en función del filtrado, motivo por el cual es absolutamente probable que si el paciente tiene un filtrado normal, ustedes no encuentren demasiadas cadenas en sangre, que puedan llegar a encontrar, con la metodología que las busquen, un poco más de cadena, en la medida que el paciente, tanto CAP como lambda, ¿no? en la medida que el paciente vaya progresando en su insuficiencia normal. Y hoy por hoy está un test, que yo no sé si está haciendo acá en Córdoba, que es la medición de las cadenas libres séricas. La medición de las cadenas libres séricas. Que para nosotros es bastante importante y nos ayudó mucho en el diagnóstico, la medición de las cadenas livianas libres séricas, porque se mide solamente en esta partecita. Y la verdad es que no quisiera decirlo yo que va camino medio de reemplazar la biopsia renal o de reemplazar la biopsia de algún tejido, pero tiene tanta especificidad para el diagnóstico de las entidades oncomatológicas que producen esto, como el mieloma y la amiloidosis o la enfermedad por cadenas libiales. Tiene tanta especificidad. Y tiene tan buen correlato con el tratamiento, a la hora de seguir estos pacientes, porque estos pacientes son otra cosa incomodísima de la amiloidosis, es cómo seguir a un paciente, si le mejoraron la proteína y nubes, es como una especie de producto final. Pero esta carga de cadenas livianas, esto nos ha ayudado a nosotros mucho, este test, que es un test de laboratorio, de sangre, que no hay otra manera de hacerlo, nos ha ayudado mucho al pensar y al ver cómo encontrar esto. Y esto, este es un gráfico donde obviamente aparecen valores patológicos de las cadenas lambda, aparecen valores patológicos de las cadenas kappa, las dos pueden ser, el mieloma puede tener lambda y kappa, el amiloidosis puede tener cadenas lambda o kappa, pero dentro de los rangos de normalidad, existe un grupo de valores cuando hay función renal normal y un grupo de valores cuando hay función renal alterada. Quiero decir, la normalidad de la medición de estos valores o de la relación de estos dos valores se mueve en función del filtrado, como habíamos dicho antes. Esto lo vamos a pasar. Y sencillamente para hacer, no para, sino para desalentar o para alentar un poco el tratamiento de estos pacientes, quisiera mostrarles alguna de las experiencias que fuimos logrando nosotros en el hospital. El hospital generó un grupo de amiloidosis y yo creo que es en parte en base a esto que pudimos tener bastante más experiencia reunirla y pensarla. Lo primero que les digo es que es complejo y multidisciplinario. La atención individual de este tipo de pacientes que tienen tanto compromiso de distintos órganos es difícil. Pero esas cosas van con un nada, a veces logran mejorar un poco la cosa. Nosotros en nuestra estadística, ahora vamos a ver los números finales, de los pacientes que tienen compromiso con la amiloidosis A y que pudimos tener el diagnóstico, encontramos que el 70% tiene un compromiso cardíaco y es insuficiencia cardíaca muy importante y que casi el 70% tiene un compromiso renal dado por caída de filtrado en cualquier rango de proteinuria que ustedes tienen. Dada un poco por albúmina y dada un poco en parte por proteinuria de bensellos. Esto en combo, junto, es lo que apareció últimamente como el síndrome cardiorrenal tipo 5, que es cuando las dos enero de órganos al unísono están afectados. Si no, están cuando uno primero y otro después de monogudo y de monoglónico. Esto con respecto a la neuropatía y el retoestatismo. La neuropatía es un poco menos frecuente y el retoestatismo por esa afectación que puede tener también vascular menos frecuente que no está. Y esto con respecto al tratamiento utilizado. Los tratamientos utilizados para esto son en líneas generales los quimioterapias. El mítico esquema quimioterápico era quimelfalán, cicloposamida y dexametason. Y los pacientes se intentan eventualmente que lleguen a un trasplante que antes se pensaba exclusivamente como de rescate y hoy por hoy se piensa como de rescate o de consolidación. Esta es la curva de sobrevida de los pacientes que no tuvieron ningún tratamiento. Esto tiene una enorme mortalidad. La afectación de los dos órganos con amiloidosis. Esto es lo que le dio ese aspecto tan negativo histórico a los pacientes que tienen amiloidosis. Dice ese texto de se muere segudo, es absolutamente verdad, se muere con el tratamiento, cero sobrevida, y media atorabilidad. Y después, con respecto a la quimioterapia y al trasplante de médula. El trasplante de médula acá hay una parte de una falsedad que quiere decir que aquellos que llegaron a trasplantarse es porque antes habían recibido un trasplante quimioterápico y habían logrado avanzar bastante. Habían logrado bajar la producción de esas cadenas y habían logrado por lo menos abolir bastante el proceso inflamatorio y la sobrevida cuando alguien recibe quimioterapia y trasplante empieza a parecer bastante buena o bastante importante. Y si no, es del 46% más o menos a los tres semanas, a los 36 meses, perdóname, es de la mitad más o menos de los pacientes hacia el tercer año cuando reciben quimioterapia exclusivamente y esa quimioterapia es relativamente efectiva. Y ese esquema que les estaba diciendo que era el mítico de corticoides, melfalán que es la droga típica de exametasona, melfalán y ciclofosfamida, últimamente en el hospital fue variando tanto para el mieloma como para la amiloidosis por un esquema que incluye de exametasona, vortezomir y ciclofosfamida. Vortezomir hay dos moléculas, una que se puede dar endomenose y una que se puede dar subcutamia y que tiene menos síntomas gastrointestinales y no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los que recibieron otras quimioterapias y vortezomir por ahora pero creo que esto se trata de que tenemos pocos pacientes y me parece que el esquema hablativo de esa producción clonal que implica la amiloidosis a mi me parece que es bastante bueno en general y lo observamos con las dos cosas con la amiloidosis y con el mieloma porque se observa el mismo esquema incluso hemos visto últimamente salir pacientes de diálisis con mieloma una vez que uno logra bajar esa producción colonal de manera bastante importante y después unos brevísimos comentarios más en primer lugar siempre se hizo un intento de intentar identificar el tipo de amiloidosis dependiendo de el lugar que comprometía del rinio eso en líneas generales fracasó el 90% de los pacientes tienen afectación glomerular muy muy frecuentemente en el otro extremo tienen afectación intersticial 10% de las biopsias tienen afectación vascular si coincide eso o no con el ortostatismo es difícil saberlo pero en base al tipo de lesión que está dentro del riñón no se puede establecer ningún pronóstico la mayoría tienen enfermedad glomerular y el paciente que no logra controlar o la enfermedad primaria cualquiera de las dos enfermedades primarias que mencionamos hasta ahora o la gonco-hematológica o la inflamatoria tiende a ir peor claramente en segundo lugar solamente para que se lo lleven hay otras moléculas que tienen esta capacidad de plegarse mal y de generar amiloidosis una frecuente es el fibrinógeno la molécula A alfa del fibrinógeno la apolipoproteína A2 la transtirretina son todas otras moléculas que muy infrecuentemente afectan el riñón pero que son capaces de producir amiloidosis hay formas de amiloidosis medulares y últimamente aparece como tercera el que vaya a llegar a leer esto o interesarse un poco más por esto va a ver que en las últimas series como forma tercera aparece esta que se llama amiloidosis LEP2 que viene de esto que viene de una molécula que se llama leucocitos quimiotactics factor 2 que parecería ser que es muy frecuente en personas de población hispanica así que si nosotros llegásemos a avanzar con este tema la tercera forma de amiloidosis de nuevo las dos más frecuentes son la amiloidosis A y la amiloidosis A pero la tercera forma de afectación que podríamos encontrar es una de esas moléculas inflamatorias o la amiloidosis de esas moléculas inflamatorias que se viene mencionando en pacientes hispánicos y en realidad cuando uno lo mira bien son todos pacientes que tienen descendencia mexicana pero hasta ahí sabemos y no más la metodología con que se fue conociendo todos estos tipos de amiloidosis es la extracción de estas moléculas de amiloide y la colocación en un espectrómetro de masa eso es obviamente imposible de hacer este es un paciente que vimos nosotros y que tiene todos los componentes que dijimos pero que tienen estos bodoques grandotes de masas de amiloides yo buscando en internet encontré un asunto igual del fibrilógeno yo creo que tenía el trasero del fibrilógeno que ya está tenemos diagnóstico de este muchacho porque aparte la madre había estado enferma de lo mismo y había ingresado en diánsis pero mandamos a analizar genéticamente la sangre de este hombre y fracasamos hay un centro en Italia muy importante que avanzó mucho con la amiloidosis y que tiene distintas tipificaciones genéticas para ser posibles y nosotros sabemos que no tiene todas las que les mencioné la polipoproteína A1 A2 el fibrilógeno o cualquiera de estas lo que no sabemos es que tipo de amiloidosis tiene motivo por el cual nosotros lo estamos viendo progresar con respecto a su calidad de fibrilógeno y esto es una cosa para concluir de un reporte de complicaciones de la biopsia renal en el contexto de amiloidosis se suele decir que los pacientes con amiloidosis tienen más chances de sangrar ¿si? más chances de sangrar al momento de hacerse la biopsia renal este es un reporte donde encontró como porcentaje de los pacientes que se complicaban del 100% de los pacientes que tenían complicaciones solamente el 2% tenía amiloidosis lo que en línea general le fue generando que no haya ninguna recomendación hoy por hoy para no biopsiar o biopsiar de alguna manera característica distinta o cosa por el estilo a pacientes con amiloidosis entonces traducido no debería uno ejercer ninguna otra cosa rara nosotros cuando vemos un paciente que podría complicarse estamos utilizando desmopresina para hacer la biopsia renal pero en líneas generales pero lo utilizamos cuando encontramos cronicidad fundamentalmente por el tema del temor al sangrado cronicidad de cualquier tipo si un paciente tiene 10 de creatinina pero es aguda tampoco lo hacemos lo usamos cuando alguien tiene mucho tiempo dicho esto si debo comentar que nosotros tuvimos muerte asociada a la biopsia muerte asociada a la biopsia que hicimos nosotros dos veces una en un paciente con amiloidosis dos veces en un periodo vamos a decir de los últimos 15 años una en un paciente que hubo muchos otros factores que influyeron en la muerte de esa persona que se trasladó de ese estrito y la otra tenía amiloidosis entonces las dos cosas lo que se dice estadísticamente es que no deberían tener ningún ningún riesgo o ninguna cosa parecida pero a nosotros alguna vez no fue muy bueno y después pero solo para terminar quiero mostrarles esto que es que en el hospital se generó un registro de amiloidosis y al momento actual un registro que se llena de modo activo todos los pacientes que tienen alguna biopsia que vamos juntando y hay un grupo de estudio de amiloidosis al momento actual tenemos en estudio 142 pacientes 122 estarían confirmados porque tenemos tejidos y la distribución fue 40 pacientes para amiloidosis a él 18 con formas seniles es otra forma de afectar el corazón muy infrecuentemente el riñón pero hay pacientes con insuficiencia cardíaca y un proceso de amiloidosis senil 12 pacientes con amiloidosis A y después formas mucho más raras que nada pero si déjenme mostrarles esto que a la hora de ver los órganos comprometidos por tipo de amiloidosis el riñón estuvo comprometido en el 70% de las A.N. y en el 90% de las formas A quiero decir en el caso de que esta entidad exista muy frecuentemente tiene una participación a nivel del principio nada de que esta entidad y en el caso que esta entidad